Pero, ¿cómo lo vieron? Muy bien, muy bien. Me gustó mucho. Esta parte me gustó, eh. A ver, a ver cómo es, porque no sé, a ver, porque capaz te salió mejor. No. Vení, dale, un minuto. Es muy fácil, vamos. Aunque sea... Aunque sea, aunque sea de solos. Somos muy malos, eh, pero le vamos a poner... Sí, sí, pare, pare. Las chicas se vuelven locas acá, gente. Lo de que son malos, no se los voy a permitir, porque yo me acuerdo... No sé si se acuerdan la de Fuego, que ellos hacían la coreo. Ah, o prefieren hacer la coreo de esa, que se la saben. ¿Esta? No, la de ustedes. Yo diría que te olvidaré, ¿no? No, te olvidaré, ok, vamos con te olvidaré. A ver si la prende la emoción, vamos a ver. Vení, uno de cada lado, ahí va. Viene. Dice, te olvidaré. Te olvidaré. Fa, fa, te olvidaré. Y ondita. Tu fuiste la que me fue, comprimido. Roble, simple troble. Ya la paga delante. Para, para. Ok, ok, ok. Al revés, te estoy todo al revés. ¡Vamos, Barli! ¡Vamos! ¡Y ahí viene! ¡Dole! ¡Vamos, Barli! ¡Ah, yo te quiero lejos! ¡A la vuelta y te voy! ¡Bravo! ¡Oh, muy bueno! ¡Bien! 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 ¡Me gustó, me gustó! ¡Me encanta, me encanta! ¡No paran! ¡Canta bien! ¡Baila, compone! ¡Son unos genios! No se puede perder el show el 10 de noviembre en el Teatro Ópera Entradas en Ticket... ¿Sí? En Ticketex. En Ticketex. Perdón. Ruben.